¿Qué onda? Yo soy Alex García, CIEC. Hoy decidí componer una canción sobre las cosas nacas que vemos ahí todos los días. Sé que con esta canción muchos se van a sentir ofendidos. Sé que con esta canción muchos se van a molestar, pero... Déjenme, les digo que no lo hago con esa intención de ofenderlos. Lo hago con la intención de que se rían un rato, de que pasen un buen rato. Espero les agrade. Si les gusta, ayúdenme compartiéndola y en los comentarios etiqueten a sus amigos los nacos. Dice... Tomarle fotos y presumir el dinero de la tanda. Escuchar corridos o pura música banda. Ser fan de Justin Bieber o de Mario Bautista. Ser edecán y sentirse modelo de revista. También es de naco subir fotos con cervezas. O tomarse fotos en el gym levantando pesas. Ir al gimnasio maquillada también es de naco. Tomarse fotos sin camisa y que estén todos flacos. Amar los tacos de bistec o al pastor. Usar retrica o B612 pa' verse mejor. Llamarte Juanito y que todos te digan Johnny. Comerte con tenedor la pizza de pepperoni. Traer el iPhone 4 en pleno 2017. No tener datos eso sí que es de lo más naquete. Traer el iPhone 7, pero sin saldo. Irle al Real Madrid nomás por Cristiano Ronaldo. Tatuarse la ceja. Usar pipilentes. Fumar marihuana y sentirse todos delincuentes. Tatuarse un infinito o un atrapasueño. Presumir el carro que trae pero no ser el dueño. Correr como Naruto. Ver dragón bolseta. Creerse scatter nomás porque tiene patineta. Irse en bicicleta por no tener pa'l camión. Decir fierro pariente o decir viejón. Es de naco transmitir en vivo y no ser famoso. Declararte con una cartulina y con un oso. Tunear tu carro el Zuru o tu moto la itálica. Decir que te gusta el rock nomás por metálica. Echarte limón por no tener desodorante. Que te guste maluma pero no por ser cantante. Usar tenis adidas pero con vestido. Usar como cuarenta aretes en el mismo oído. Portarte las uñas de la mano con la boca. Pegarte la suela del tenis con cola loca. Jugar reta en el parque y sentirse profesional. Andar publicando todavía que no era pena. Like y te invito a mi quince y al final ni te invitan. Pero los más nacos son los borrachos que vomitan. Es de naco usar tenis con lucecitas. Y por saber maquillarse sentirse bien bonitas. Es de naco embarazarse a los dieciséis. Tomarle foto a su bendición y subirlas al face. Andar cantando la canción del pasito perrón. Es de naco quedarse bien jetón en el camión. Es de naco ponerse bien pedos todos los pines. Y el domingo ponerse sus chanclas con calcetines. Andar comiendo sus papitas de tostilocos. O los pepilocos o los zorilocos. Es de naco levantar el brazo y la ardilla te huela. O entumar la pantalonera de la escuela. Que naco no saber bailar payaso de rodeo. Y en el fútbol andarse peleando por un trofeo. Que naco tener la uña larga del dedo meñique. Que naco ir al baño público y que otro te salpique. Si hablamos de naco, se en fe y yo conozco varios. Le dan like a sus propias fotos y a sus comentarios. Tener el pelo bien rubio pero ser de piel morena. Los que le van al cruz azul esos si dan pena ajena. Los que le daban al cruz azul dan pena ajena. Y esto es solo una de las pocas cosas nacas que vemos todos los días. Los invito a que compartan.